Para aquellos que les interesa, después de comer, hemos sido satisfechos de la comida que hemos comido, es obligación de darle gracias a Dios por lo que es lo que hemos comido y bebido. Un buen libro que yo les recomiendo a todos ustedes, que está por todo Latinoamérica, que si desea poder utilizarlo está en español y el costo es bien poquito, pero por favor comuníquese conmigo, con mucho gusto le hará llegar según la comunidad que ustedes necesitan. Si son 30 personas, 20 personas, 10 personas y así poder ordenárselo y hacerlo llegar directamente. Obvio hay un costo y yo no le puedo subadministrar ese costo, pero si se lo consigo económicamente y así que se lo envíen directamente a su lugar, a su comunidad o a su casa. Muy bien, para que puedan ver un poquito de lo que se trata esto, yo voy a apuntar la cámara para que puedas ver lo que se trata. Y así pueden tener una mejor idea de lo que es. Obvio, aquí por ejemplo en la página 59 te dice la bendición después de la comida. Está transliterado, para aquellos que no saben el hebreo. Esto es para la comunidad Ashkenaz y Hasidica, bendición después de la comida. La parte final del libro está la parte de según la tradición sefaradí, como lo puedes ver ahí, la página 121. Puedes seguir eso y está también transliterado. Y así puedes seguir la instrucción y toda la instrucción de cómo lo que es decir la bendición. En el medio del libro hay varios coritos o cantos que se cantan normalmente en intervalos de los diferentes platos de la comida que se sirve en la mesa. Es decir, la mesa de Shabbat, ambos por la noche como por el día, es de alegría y de comunión con Dios. Entiendes, y ahí están algunos ejemplos, como por ejemplo uno puede cantar el Amisa El Hai, el número 60. Amisa El Hai, Amisa El Hai, Amisa El Amisa El Hai, el número 60. También hay hordos, este es el 59. Y hay muchos hordos. El Shana Habá, El Yerushalayim, el número 51. Hay muchos coritos y cantos que se puede cantar como Lev Tahor, Créanme un corazón puro para mi Dios. Y que misión, que misión, etc. La Torah emanará desde Sion y las palabras de Hashem desde Jerusalén. Son cantos, son coritos que se cantan en la mesa. Hinei Matob, el famoso Hinei Matob, está en el Salmo. Cuán bueno y placentero es cuando los hermanos viven juntos en armonía. Hinei Matobu Manayim, Shebehaim, Gamiaham. Y muchos hordos, muchos hordos cánticos y todo que están aquí. Y muchos más. Y también estas son canciones populares. Es un buen libro, está en español y transliterado. Como les dije, si desean una copia, con mucho gusto les hago llegar a esto. Y obvio, la bendición después de comer es la larga. Y hay varios que vamos a estar haciendo videos de cada uno de ellos. Incluyendo el Blahat, Berhot, Amazon, que es para toda la comida. También cuando solamente se comen algunos postres, hay diferentes bendiciones. Y eso vamos a cubrir en otros videos. Shalom, shalom, shafi, shalom a todos.